Premen, Alemania Carne uruguaya 4.80 euros Creo que el precio por kilo son 11.99 Esto vale 4.80 más o menos por ahí Uruguay para todo el mundo Saben lo que es bueno acá Se acaba de pasar La policía como pedo Se paran adelante Ponen un cartel de prohibido rebasar Porque hay mugre en la ruta Unos pedazos de cubierta De camión tirados Una cubierta que reventó Están los pedazos de ahí tirados Y la policía Dice aguantá Que las limpiamos Y seguimos A Alemania Descansé un par de días en Bremen Crucé el puerto de Hamburgo Y subí hasta Dinamarca Para acampar a orillas del mar Báltico Surteim por el que ya no me quedan en Bremen Crucé el puerto de azul Unos pedazos de cubierta De camión que no me quedan en Bremen Escuchamos Unos pedazos de cubierta mucho calor es que les anuncio mis amigos que estoy entrando a la región de escandinavia así señores estoy entrando a dinamarca está acabo de pasar eso que está ahí que es la lo que alguna vez fue la aduana es el control pero no te paran directamente pasar esto sigue siendo comunidad europea bienvenidos a escandinavia bienvenidos a dinamarca está alto en el mapa de todo está lejos la casa qué lindo látima no sopla nada de viento es un calor 34 grados recién más o menos y son como las cinco y pico de la tarde hoy toca camping vamos a buscarlo y 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 parece que llegamos che la y y y y y y bueno y y y y y y y y pues me pegó un baño porque hace un calor loco pero igual después que estaba dentro del agua me di cuenta que hay banderas rojas haciendo o sea que no se puede bañar, siempre hay un uruguayo que la desacomoda, es una cosita bárbara no me doy cuenta, pasa que seguro que esto es una bajadita para venir a pescarse viste la llena de cangrejos y no sé por qué será que no se puede bañar ahora algas venenosas, pescados carnidos entonces me estaba enseñando, ya cené un cornevis con arroz obviamente comida de camping como siempre y veo que para una camioneta adelante y se baja un tipo con el mate acá en el báltico casi ¿no? y le grité uruguayo o argentino y está el muchacho acá que está por preparar un fueguito en el camping son unos chicos que están viajando haciendo el viaje de arquitectura desde Uruguay directamente que llevan ¿cuánto dijeron? en total 3 meses, 4 meses 3, 4 meses más o menos ¿y de qué parte de Uruguay son? Montevideo ¿todos Montevideo? yo de Pando ¿de Pando? ¿de la capital de allá? y falta el otro porque no sé dónde andás ah Carlitos, también en Montevideo todo en Montevideo, ¿está? y lo más importante obviamente es que traen el mate mi próximo destino era Acervo cerca de la frontera entre Dinamarca y Suecia en esta ruta crucé el famoso puente Storebel que tiene 16 kilómetros de largo y es el tercer puente colgante más largo del mundo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me voy a encontrar con Danielo, que es uruguayo, cerca de Gotemburgo. Acabo de echar gasolina aquí en Dinamarca. Por segunda vez está 10 coronas con 99. Un dólar son más o menos 6,78 coronas. Está 6,80 coronas. 11 coronas son 1,62 el litro. Esto cuanto más arriba nos vamos, más caro se va poniendo, obviamente. Pero por lo que me han dicho aquí en Dinamarca, Suecia, todavía es soportable. En Noruega sí que se pone complicado. Pero bueno, para allá vamos. Al que quiere celeste, que le cueste señores. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!